Internacional México, más de mil instituciones civiles rechazan el matrimonio homosexual. Más de mil instituciones civiles que defienden la familia en todo México han conformado el Frente Nacional por la Familia, FNF, para rechazar el fomento del matrimonio y la adopción gay del presidente del país, Enrique Peña Nieto. El 17 de mayo, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, anunció que promoverá tanto una iniciativa constitucional para que el matrimonio gay sea reconocido en todo México, así como una modificación al Código Civil Federal para que las parejas homosexuales puedan adoptar a nivel nacional. La propuesta de Peña Nieto se contrapone a una iniciativa ciudadana presentada por el Consejo Mexicano de la Familia, CONFAMILIA, acompañada de más de 240.000 firmas recogidas en todo el país, que busca que el matrimonio sea reconocido en la Constitución de México como a la unión de un hombre y una mujer. Carlos Ramírez, portavoz del FNF, explicó que la iniciativa de reunir a las más de mil instituciones surgió debido a los ataques que efectuó el presidente Enrique Peña Nieto, respaldado por su partido en contra de la familia, como institución y base de la sociedad. Nos unimos para primero manifestar un rechazo público, contundente y firme a esta iniciativa propuesta por el presidente, señaló Ramírez, y añadió que exigen que no se impulse más las propuestas de Peña Nieto contra la familia. El FNF busca también invitar a la sociedad a que emitan un voto de castigo y haya un costo político para el PRI y no se vote más por este partido. Para Ramírez, resulta increíble que Peña Nieto esté cediendo ante el lobby gay y promueva leyes que beneficien a unos cuantos, atacando y destruyendo a la familia. En un comunicado, el FNF indicó que a nivel nacional y en cada estado de México entregarán una carta al partido de Peña Nieto exigiendo que se frene la iniciativa a favor del matrimonio gay.